Y hola que tal, ronito de canal, aquí Capri en un nuevo video para ustedes Hoy estamos de nuevo en Gartipol con los siempre sucios Estamos con Dragoncito de... Hermano, ya, ese nombre que es loco Es que porque la gente cuando me ve le hace Maravilla, hace mi presencia Hermano, la gente hace eso porque le das asquito También estamos con Rattor, soy el Daddy Soy el Rattor Daddy Pizugar Daddy, Pizugar Daddy Lo que quieran, para eso estoy, chicos Hermano, hermano, ¿no quieres ser mi sugar daddy, bro? No, no, no quiero, la verdad, déjame en paz Déjame en paz Estamos con AlexiRet777 ¡Es un nuevo gameplay de Minecraft! ¿Puedes cambiarte el nombre? Lo tuviste en el anterior No puedo Es que voy a participar en Karma, Lambron Necesito un nombre apropiado Oh bueno Y Rancor, ya no es ronito de canal, es Rancor Soy Rancor, ¿cómo que no? Mira mi foto, soy ranita Bueno, es Rancor Ahí dice Rancor Ardo Rancor Ardo Y con Mewatchi también estamos Hola, Mero Mewatchi, hoy no hubo mucha inspiración para un hombre más ¿Cómo se dice? Hoy, ni mañana, ni pasado No había inspiración Bueno, ya sabemos la regla de Gartipón Vamos a dibujar, va a pasar a otra persona Y así sucesivamente Y ya al final vamos a ver todos los dibujitos, ¿ok? Así que le voy a comenzar En 3, 2, 1 ¡Vamos! Voy a ver una frase ¿Qué frase podemos colocar? Hmm Oh, tengo una idea Como Rancor ha estado desaparecido Podemos colocar de que es algo cotizado, ¿no? Porque es complicado conseguir a Rancor Entonces podemos ponerlo como una niñera Podemos poner Rancor La niñera más cotizada Claro, porque, mira, Rancor casi no aparece en los videos Bueno, sí aparece en los videos Pero no ha subido video Y ha estado muy cotizado, mi pana Entonces, Rancor la niñera más cotizada, ¿ok? Capra y Rancor quedan atrapados en una isla desierta ¿Ok? ¿Por qué me quedé en una isla desierta con Rancor? Ok Vale, vamos a hacer aquí como una especie de isla Esto es como el terreno, la arena Y aquí vamos a hacerle la agüita, ¿ok? Ahí está Vale, vamos a hacerle aquí una especie de palmera Ahoritica lo ven así en negro todo Pero luego lo voy a colorear Si es que me da el tiempo, claro Vale, vamos a hacer una palmera por aquí Hacemos esto aquí Y ahora hacemos asla No sé hacer palmeras, pero me está saliendo algo chiquitas Pero ahí está, ¿ok? Ahora voy a hacer aquí a Rancor, ¿ok? Aquí y su sombrerito aunque no me alcanza Pero bueno, este Rancor Voy a hacerlo aquí sentadito Ahí está sentadito mi pana Y Kepley va a estar aquí Aquí va a estar Kepley No sé qué posición ponerle Pero a ver, le hago aquí los ojitos de ranita Aquí, palito acá Y... ¡Oh! ¡Ah, mira! Así, algo romántico Algo romántico Ahora sí vamos a colorear un poquito Vamos a hacerle detallitos Porque se ve un poco... Un poco así como vacío Le ponemos aquí, pues, la arena Aquí, aquí la palmera Esto, esto Le ponemos verdecito por aquí Verdecito por acá Verdecito aquí Verdecito acá ¿Ves? Ahora sí es una palmera Vale, le pintamos el gorrito a Rancor La carita Ahora voy con Kepley Kepley, hermano ¿Por qué estoy dibujando tan feo? Vale, ahora voy a hacerles una mirada picarona Voy a hacerle aquí miradita picarona Así, así Kepley, así con esa miradita picarona Y Rancor enojado Voy a hacerle aquí enojado al Rancor Así como ¡Ey! ¡Aléjate! ¡Súper sucio! ¡Quítate de acá! Lo pintamos de negro Y ahora viene la magia Y es colorear Esas partecitas blancas Mira, aquí Aquí ¿Ves? Ahora sí Ahora sí está hermosísimo Podemos hacerle detalles en el agua Así como Aquí oleaditas así Podemos poner en la arena Aquí puntitos Así todo Como decoración Ya para compensar Mis dibujos de palitos Ahí está Oh, queda bonito Un atardecir ¿No? Un atardecir Aquí Es un bonito atardecir ¡Claro! Ya he acabado Mi dibujo A ver Quedó bien, ¿verdad? Quedó excelente Compensé mis palitos Con la decoración de fondo Pero ya está Vamos a ver ¿Qué dibujo me va a tocar Para reaccionar? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué? ¿Se supone que este es Alexi? ¡Y este soy yo! ¿Cómo que Keppley? ¿Cómo que Alexi me está Me está espiando Mientras me ducho? ¡Qué asco! O sea, Alexi siempre Ando observando Siempre es una vieja chismosa A ver Alexi Observa A Keppley Duchándose Ahí está Alexi observa A Keppley Duchándose Listo Pues que Es que su mirón No me deja ni en paz Yo me quiero Duchar tranquilamente Y no No me deja Bueno Ahí le doy listo Y vamos a ver ¿Cuál es la siguiente frase? A ver ¿Qué dice? Oh no Funaron a Raptor ¡No! ¡No puede ser! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que funaron a Raptor? ¡No Raptor! ¿Qué hiciste Raptor? Vale Podemos hacer a Raptor de frente Y poner aquí como Especies de críticas Comentarios ¿No? A ver Vamos a ver Si sale la idea Ok aquí está la cara de Raptor Le hacemos aquí Un ojito aquí Otro ojito por aquí Y le hacemos una boca Así como medio desesperada ¿Vale? Vamos a hacerle a este Raptor Vamos a hacerle cabellito No lo vamos a dejar cabellito ¿Ok? Listo Ahora voy a hacerle aquí Su suetercito Voy a hacerle una pancita por aquí Y voy a hacerle las manitas Aquí mira Ahí están sus manitas En plan como que ¡Ay no! ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno ahí está Raptor ¿Ok? Aunque no parece Raptor Porque no está pintado ¿Verdad? Así que vamos a colorearlo Vale Aquí le ponemos el ojito verdecito Y aquí el rosadito Listo Ahí está Y vamos a hacerle aquí Como los comentarios En especie de nube Vale Listo Ahora podemos ponerle frase Vamos a ponerle ¡Feo! Otra frase Deja tu like Ahí está Deja tu like Deja tu like Si ha llegado hasta esta parte Ranita Voy a poner aquí Funado Ahí está Funado Y el última La última parte ¡Ay! El reloj El timbre A ver ¿Qué le ponemos en el último? Voy a ponerle Voy a ponerle No molas Ahí está Listo Ahí está Oh no Funaron a Raptor Listo Ahí está Raptor La manito La manito ¿Cuánto la manito? Ahí está Ahí está Raptor ¿Ok? Está Raptor Siendo funado Y los comentarios Pues super feos Listo Hecho Listo Ya acabé con mi obra maestra A que sí quedó bonito ¿Verdad? Vale Ahora vamos a ver ¿Qué digo? ¿Cómo me va a tocar? ¿Y qué es esto? ¿Alguien me puede explicar qué es esto? Esto me parece Al Final Funky El juego este De rapear Espérate Cabello amarillo Antenas ¡Mero se volvió Reggaetonera! ¡No! ¡Mero! ¡Mero! ¿Qué te pacho? Esta Mira, mira Está retando a alguien A ver ¡Mero! Se volvió Reggaetonera ¡No! ¡No! ¡Mero! ¿Por qué? Ese no era el camino Aunque reggaeton es bueno Pero ese no era el camino Regguitas Y si en vez de reggaetonera Le ponemos mero Así Reggaetonera Reta A un duelo A Alexi Ahí está Mero reggaetonera Reta a un duelo A Alexi Ok Ahí está Sí, en un reto de freestyle Esto es todo guapo Ya sonó el teléfono Y ahorita vamos a ver ¿Qué es el último dibujo Que tengo que dibujar? Oye La mero reggaetonera Esta fachera, eh A ver Ahora que me toca Rato no se bañó Para su cita con Esparta No, no puede ser O sea Ya saben Ahora sabemos ¿Por qué funaron a Raptor? A ver ¿Cómo le hacemos esto? A ver Yo pienso que Va a ser como que Esparta Va a estar aquí Voy a hacerle aquí El gorrito todo guapo Esparta Ahí está Voy a hacerle la mano estirada aquí Porque voy a hacerlo Tirándole las flores Al suelo Voy a hacerle las flores Tiradas al suelo Y listo Y le hacemos aquí el pantalón Ahí Vale Y aquí vamos a hacer a Raptor Vamos a hacerle Bueno, aquí el gorrito este De reptil Aquí Baja acá La cola Y ahora le ponemos Una manito aquí Otra manito por acá Le hacemos los detalles Que va a ser aquí Los ojitos de reptil Los triangulitos estos De pinchos Esto aquí En la colita Vamos a hacerle cabellito Vamos a hacerle aquí cabellito Y al Esparta lo voy a dejar calvo Porque ya te costumbre Que Esparta quede calvo Uy, le voy a poner la frase Ya no te quiero Voy a hacer aquí Que lo esté mirando así Como con odio En plan como que Ya vete, ya vete Voy a hacerle aquí Como un patman Voy a hacerlo así Como un patman O sea, las cejas son un patman Y la boca es otro patman Ahora, Raptor Voy a hacerlo aquí llorando Voy a hacerlo así Súper triste Y le ponemos aquí Gotitas de salida Así Uy, su madre, no No, 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 no Ya sonó el teléfono Tengo que hacerle rápido A ver, le pitamos las manos Le pitamos el ramito de flores Y me falta la frase, la frase, la frase El clomito no me está caliendo bien Ahí está, ya no te quiero Y me faltaron los olores de Raptor No, los oloresitos de Raptor Ahí faltan los olores de Raptor Así Así, así Como apestando, apestando, apestando Vale, ahí está Ahí está ¡El cabello de Raptor! ¡No, esto es un lío! ¡Ay, y los ojitos del reptil! Aquí, aquí ¿Me da el tiempo? Dime que sí me da el tiempo, por favor Más, más ¡No, no, no! Se acabó el tiempo No me alcanzo a dar más, más tiempo Para poner más olores Pero ya estamos Hemos visto muchos dibujos súper guapos Vamos a relacionar a los dibujos que faltan Y pues nada Ahora mismo me voy a mutear con los chicos ¡Hola, chicos! ¿Qué tal? ¡Hola, hombre! Oye, oye Vi unos dibujos súper bonitos Otros raritos Gracias, gracias Todos los dibujos son bonitos a su manera Los bonitos seguro no eran míos, bro Vamos a ver mi frase que coloqué Mira, puse ¡Rancor a la niñera más cotizada! ¡Porque rancor! ¡La mejor niñera! Hermano, tú estás desaparecido Yo te tomo como niñera Amigo, claro que es niñera Sí, es bien barato contratarla ¿What? Le doy la tablet para que le haga videos ¡Ah! ¡Eso no tiene nada que ver de niñera, hermano! ¿Por qué tienes...? ¡Amigo! ¡Amigo! ¿Qué entiende yo de eso, hermano? Hermano, yo te pregunto, yo te pregunto ¿Qué entiendo yo de esto? ¡Dale, dale, dale! ¡Bro! ¡Tiene un gorrito de México! A ver, Raptor ¿Qué rancor pendiente? ¡Vendiendo a un bebé! ¡Vamos! ¡¿Qué?! ¡No! ¡Pero hizo a Raptor, no a mí! Hermano, ¿por qué estás pendiente a Esparta? ¡Ah! ¡Rancor! ¡Perdón! ¡La dislexión! ¡Alex, yo sé que no puedes dejar de pensar en mí! ¡No te preocupes! ¡Yo te quiero también! ¡Hermano! Es que se me hizo más parecido que Raptor vendieron bebé ¡Son parecidos! Hermano, a 5 pesos, yo me lo compro, ¿eh? Yo me lo compro ¡Raptor abandona a su hijo! ¡Eso es lo que yo entendí! ¡Oh, la boca, mío! ¡Hala! ¡Se fue por leche! ¡Mero! ¡Te lo juro que no sé con tu mamá, Mero! ¡No sé con tu papá! ¡No! ¡Ya decía yo que me parecía familiar la escena! Es que esto tiene lore Mira, la niñera O sea, la niñera, pues, se volvió millonaria Y dejó el bebé ¡Me volvió muy caro! Luego Raptor no tuvo remedio que hacer Que vender al niño Y luego se fue O sea, de la casa, ya está Compró leche para la casa, ¿no? Vamos a ver qué puso Galacito Raptor y Esparta Se besan mientras comen espagueti ¡Claro! ¡Bien romántico! ¡Como el cabundo! ¡Ah, Pedro! ¡Ah! ¡Hala! ¡El viral lo puedes intuir tú mismo! ¡Pero no hay besito! ¿Qué quieres tú? Este es un video menos 18 años Así que todavía no hay un olo más fuerte Vale, Alessi pone la dama esparta Y el vagabundo Raptor en una cita A ver ¡Oh! Bueno, bueno Estoy pensando que Rancor tiene algo contra mí, ¿eh? Pero se entiende que Rancor es el vagabundo Puntito porque le hizo pelo a la Esparta, ¿eh? Siempre lo ha dicho que Rancor es el vagabundo ¡Oh! ¡Ese me tocó a mí! ¡Fue el último que dibujé! ¡Míralo! ¡Ahí está! ¡Ya no te quiero! ¡Y arrojó las flores! ¡Pafuera! ¡A ver, Rattor! Esto es hasta la madre que me dibujen así ¡Es importante! ¡Báñense, amigos! ¡Báñense! ¡Tú! ¡Exactamente! ¡Duchita, duchita! ¡A ver, Rattor! ¿Qué pusiste? ¡Mera suelver, requetonera! ¡Oh, con que fuiste tú! ¡Ah, perro! ¡Eh, está volcucho! ¡Ah, perro! ¡Pero, la reina del Flow! ¡La reina del Flow! ¡Ti le sabe! A ver, ¿qué pudo? ¡Mero en una batalla de gallos! ¡Oh! ¡Este me tocó a mí! ¡Me faltó, me faltó! ¡Me notas bien chocas! ¡Me toca dibujar de dibujos tan buenos! ¡Oye, este me recordó el jueguito del Puntito, el de la batalla de Raff! ¡Está increíble! ¡A ver, Mero en reggaetonera! ¡Ey, vos! ¡Duelo a Alexi! ¡Portimos, subimos al reggaeton! Hermano, le agregué duelo a Alexi para que, pues, no estuviera solo Mero, pero, pues, al parecer... ¡Ni no hicieron ni a Mero en reggaetonera! ¡Es que Mero ya ganó! ¡Ya ganó! ¡Mira, tiene ahí! ¡Ya ganó! ¡Es verdad! ¡Ganó! ¡Ganó! ¡Es la reina del Flow! ¡Ganó la batalla! ¡Ganó por falta de dibujo de tiempo! ¡A ver, Alexi! ¿Qué nos pusiste? ¡Rattor, deja que se por qué lo funaron! ¡No! ¿Por qué me funaron? ¡Eh! ¡Me la rifé! ¡Rattor, ¿qué hiciste? ¡Me la rifé! ¡No! ¡Me han funado! ¡Me he funado! ¡La miniatura, hermano! ¡La miniatura! ¡Yo no te puedo decir! ¡No saben dibujar un buen hecho de me funaron! ¡Yo sé dibujar un buen funaron! ¡Ya lo vemos! ¡Oh, no, punaona, Raptor! ¡Oh, no, punaona, Raptor! ¡Ahí está! ¡Feo! ¡Deja like! ¡Deja like! ¡Y deja tu like! ¡Ya no es como a saber! ¡No saben representar una buena funa! ¡No saben representar las funas! ¡Mam, mam, mam! ¡Es que ya me han funado! ¡Rato de funado! ¡A ver qué no vas a dibujar tú! ¡Esta es una buena representación de funa! ¡Quiero verlo! ¡¿Quién es una tierna? ¡No funaron por hacer una tier, Liz! ¡No, hermano! ¡No entendí! ¡No entendí! ¡No! ¡Rattor, ¿qué has hecho? Ahora sí me furan, ahora sí me furan Ahora sí, hermano ¡Continuemos con rescato mejor! ¡Me toca! Alexi chismoso haciendo de las suyas ¡Oh, este lo vi por ahí! ¡Míralo, míralo! ¡Ahí! ¡Ah, claro! ¡Chismoseándome, duchándome, eh, puerco! Porque todos los baños quedan con un arbusto afuera para que los espiden, ¿verdad? ¡Cuánto chismoso, Alexi, eh! ¿Y por qué me tienes que ver a mí mientras me ducho, loco? ¿No puede ser? Bueno, a ver, tienes calzones Estaba viendo si gastabas mucha agua o no ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo me estabas espiando? Alexi, usted va a Kepplin y chándote ¡Inspección de calzones! ¡Inspección de calzones! ¡Eh! ¡Eh! ¡Pero aquí sí ya no los tengo, hermano! ¿Qué fue? Amigo, yo he relatado por escrito aquello que he visto Los calzones se fueron de sabático Alexi, espía a Kepplin y le gustan sus... ¡¿Qué?! 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 ¡Ese me tocó deduzarlo a mí! ¡Ahora sí te pune! ¡Oye, bro! ¡Ahora sí te pune! ¡Ey! ¡Es un gran halago, hermano! ¡Muchas gracias, carnal! ¡Vamos con Mewoshi! ¡Que es la última vez que a Kepplin y a Rancor quedan atrapados en una isla desierta! ¡Este me tocó a mí! ¡La única comida que hay es comiendo entre nosotros, bro! ¿Qué? ¡¿Cómo?! ¿Tú? No, sí, se nota por los flocos que están? Es que sí, bro, por eso, por eso lo hice hacer palito. ¡Empuja, hermano! ¡Empuja, hermano! ¡Y un super dibujo! ¡A ver, a ver, a ver! ¡No manches! ¡Ahora me empujaron! ¡Ey! ¡Ey! ¡Qué asco! ¡Tengo que rancionar la comida! ¡Me empujó el barco! ¡No! ¡Cómo que reservas y la conseguí yo! ¡Qué play es tirado por la borda del barco por Ranita del canal! ¡¿Cómo que Ranita del canal?! ¡¿Cómo que Ranita del canal?! ¡Por razón! ¡El más ranito! ¡No, Rancor! ¡Ahora eres la Ranita del canal! ¡A ver! ¡No! ¡Adiós, Ranita del canal! ¡Pero pensé que era ayuda! ¡No puede ser! ¡Se lo reventaron! ¡Me arrojan! ¡Y bueno, chicos! ¡Eso han sido todos los dibujos de Gartipón! ¡Así que en los comentarios escriban qué dibujante les encantó más! ¡Bueno, nos vemos en el siguiente video! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!